Hola a todos y todas, soy Sinoda-chan y aquí estamos en, por lo que me han dicho, el último episodio de Grey Garden, posiblemente, sin contar con el episodio del resto de finales y el bonus, la habitación bonus. Antes que nada, hace poco salió una nueva versión de Grey Garden, pero solo ha sido autorizada la versión en inglés, porque al parecer es muy complicado, un poquillo complicado hacerlo, y la chica que tradujo el juego al español no sabe cómo hacerlo. Pero voy a hablar de los puntos que se han cambiado, por si alguien que es, no importa, es buena versión inglesa, quiera jugarla y tal. En primer lugar, un montón de áreas grandes fueron acortadas, como las escenas de persecución, menos mal, muchas veces me he quejado de los extremadamente largos que son ciertas áreas, que no tienen sentido. Luego, recordéis que en Guadanojara, cuando conseguíamos un final malo, o moríamos de alguna forma, un game over, nos daba la opción de continuar y seguir avanzando, sin tener que volver a la partida y cargar y tal. Esto nos está en de Grey Garden, ahora está. Luego, en la habitación de Yusofai, hay un espejo igual que el que había en Guadanojara. Recuerden que, a medida que, dependiendo del momento de la historia en la que estaba, salía una imagen de Guadanojara distinta. Pues ahora es lo mismo, y cualquier personaje que tú puedes manejar y llevar a la habitación de Yusofai, pues tendrá su espejo. Luego, el castillo Blanc Blanc tiene las cosas de teletransporte entre el primer y el último piso. También está bastante bien. Luego, el menú se ha modificado. Ahora, cuando le das al menú, sale otro menú distinto que te da ir al menú anterior, guardar directamente o salir. No sé muy bien por qué, pero no sé, yo lo miré y es bonito. Luego, las escenas de... Las primeras escenas donde te introducían a los personajes han cambiado un poquito. Algunos enemigos, sobre todo voces, se han hecho más débiles. Cosa que yo no le veo sentido. Quiero decir, al contrario de las áreas que las han cortado, que está bien, hacer más débiles a los voces, que ya de por sí son débiles. No le veo mucho sentido, porque es que ya son súper fáciles. Pero bueno, si eso es lo que Mojo quiere. Por último, algo que no tiene que ver con... Este... 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 Actualización. VG Person, como os sabéis, etio es Dios. Por tanto, no tiene un género definido. No es ni chica ni chico. Puede ser la vida de la gana, porque es Dios. Pues, la versión inglesa ha modificado los pronombres con los que se refieren a etio. Porque aunque la mayoría, pensando, hablemos de etio como una chica, pues eso, no tiene un género definido. Y usan los pronombres neutrales de y de y. Que en español la ventana lente no tenemos. Y bueno, hasta aquí el informe de la nueva versión. No, como he dicho, al parecer la versión española no es factualizar. Pero tampoco son cosas tan importantes. Bueno, vamos a seguir. Ahora estamos con Arbus y Ather. Pues como estamos a punto de terminar, no creo la verdad que muestren los poderes finales ni nada. Simplemente voy a seguir avanzando hasta conseguir el final. Bueno, y luego haré un vídeo con los otros cienes que les acomodo normalmente. A veces se van a enojar a. Arbus, Arbus, levántate. Pero esto está un poco alto, como siempre. Ahí está bien, igual que Robert. Estás viva, Arbus. Pero no la ves que está muy bien y tal. Viva, te da. Creo que fuimos arrojados por esta chica del mundo más largo. Y cuando nos despertamos, nos encontramos aquí. En serio, es un... Ay, creo que el diseño de modo como me encanta. Dime, Arbus. ¿Qué hay a hacer? Te gustamos sobre el mundo y esto. ¿No deberías negar un poco? Es una estrella de oportunidad. Señor Cocán, me encanta los saca. ¿Una alcocera? Incluso en un momento como este, tú. Yo pensaba que la otra era como más tranquilita y esta la más aventurera. Pero es que si me intercambió un poco lo que tenía que saber. Ah, no. Vale. Pero ella sigue siendo como yo pensaba. ¿Tú no tienes las mejores ideas? ¿Verdad? Qué mona. Sí, estamos en otro mundo. Solo pues va a no ser si no disfrutamos nuestro tiempo. Esa señorita de ti se le dice que es importante y divertirte. Qué monas con nosotros. Eso dice. La señor Cocán no se enoja. ¿Cómo decirle a lo que la señorita de ti le dijo? ¿No cagamos? Muy bien. Para otro. Vamos, perfecto. La mejor echada de culpa a ti. ¿Qué ventana de Sarus? Pero... ¿Podemos volver? ¿Eso estará bien? ¿Eso estará bien? Sí, no. ¿No? No hay que tener ruido. ¡Vamos! 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 ¿Para qué? No puedo. ¿Para qué? ¡Vamos! ¡Ah! Fíjate tú. ¿Podremos pasar ahora entonces por... ¿Por donde decía solo personal? Voy a pasar un poco de estos sitios, la verdad. ¿Solo personal autorizado? ¿Autorizado personal solo? ¡A la mierda! ¡Vamos! La verdad es que yo habría hecho lo mismo con los otros dos personajes que vinieron aquí. Bueno, los otros dos. Los personajes que vinieron aquí. El Passing Demon. Siempre la llamaré Passing Demon. Lo siento. Ah, que por cierto, también. La chica que tradujo Guadano Jara tradujo una recopilación de personajes del mundo de Dairy Garden, pero que no han salido realmente aquí. Posiblemente saldrán en los siguientes juegos. Pues una chica lo hizo en inglés y ella lo tradujo. Así que posiblemente, si no se me olvida, pondré el link también abajo. Porque está bastante interesante. Porque en serio, me encantan los personajes de Moeco. ¿Qué habrá aquí? Moecos muertos. Uh, aquí está el familiar, es el último de Dimash. ¿Qué será esta celda? Posiblemente. ¿Hay algo ahí? Ahí hay algo. ¡Vamos a matarlo! ¡Oh, sí que es grande! Monstruo en la oscuridad. ¡Hola! Oye, Arbus. ¿Qué, Ather? ¿Jugamos? Creo que es su forma de decir, matemos al bicho. Vale. Juguemos. ¿Mmm? Talgo o monstruo en la oscuridad. ¿Qué es la celda? ¿Mmm? Pues si más sé que no es un tono. ¡Oh, no, no! Estas tías, yo creo que son mejores que Poemi, ¿eh? Sí, en serio, Poemi me da un poquillo de... Intenta hacerse más grande lo que es. Ahora es el momento de que se arrepientan. ¡Ya! No, no va a salir un monstruo de ahí. ¡Hostia! Bueno, salieron dos monstruitas. ¿Hola? ¿Mmm? 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 ¿Ather? ¿Y Arbus? ¿Ah? ¿Dónde estamos? ¿Ah? Hemos regresado. ¿Ves? Justo como dije. Estamos bien. No hay nada, sigue aquí. Naturalmente, Arbus Ustedes dos, ¿qué pasó? ¿Están bien? Ah, chicas, siento un tramo nuevo Está muy bien, gracias Esto no está jodidamente bien ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Mi monstruo ¿Mi familiar? ¿Prefieren a ese gran y sagradable monstruo que estaba en una jaula? Aquí lo tienes Sí Bueno, entonces está aquí Un pedazo Oh, Dios, otra vez Como cuando yo estaba ahí Me dejó clarito algunas cosas Fue divertido Oh, sí Carne rica Ni siquiera sabes dónde está todo eso En el poco de monstruo ¿Qué? ¿Qué está pasando? No Le pongo esa voz porque es que acabo de gritar con esa voz No ¿Qué rayos? ¿Qué? Bueno, verán Él estaba diciendo Algo de invocar a su poderoso familiar Oh Oh, ¿cómo es? Quiero verlo Pero si lo ven a decirle Otro Espera Espera ¿Es raro Para nada Era poderoso? Es que lo digo Incluso Nosotros Podríamos Habernos vestidos No se falta Rocío ¿Divertisteis así? Ah, pero tuvimos que hacerlo las dos Así que ¿Tal vez era un poquito fuerte? Sí, exactamente Puede ser ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Y carta del triunfo? Nada más que entrañas A Robert le gusta eso Te lo mereces Tengo hambre Por favor, no comas eso Ah, no llenes tus mejillas Dios Un poquito de Invita al menos a la temada Está un poco cortera ¿Sabes? No puede ser nada más Con el triunfo CUT Es una pena Adiósito LOL Es tan patético Nom, nom, nom ¿Quién viene? ¿Quién viene? Ah, hola, Grora ¿Estás aguda? ¿Es bien? Mejor no te posese Porque te vas a manchar Hey, por fin Las alcanzó Señorita Grora Wow, Grora Están viviendo Es herida Ah, es verdad Que ella estaba fatal Pero fatal, fatal Se me había olvidado Sí Pude controlarlas Hmm Hmm Algo pasa entre ellas ¿Ah? Ater Grr Grr Después de 100 años Hoy tomar Tu ojo Ah, ya sabemos Porque Tiene un Un parche Rayo Solo estás enojado Por lo que le pasas Hace el tiempo Le quitaste un ojo Es normal Que esté enfadada Sí, me disculpé Eso no fue suficiente Se volvió el mío Ah, árboles Volvamos al castillo Bien Hasta luego Para Me encanta Porque es que pone una cara Así sonriente Como si en realidad No estuviera enfadada Ah, apeste Puedo poner al castillo No estoy preocupada Por lo que pueda estar pasando ahí Eh, espera Llévanos con nosotras Llévanos contigo Llévanos contigo Yo sé Pertentito ¿Qué Fue eso? Todos son tan egoístas ¿Por qué? Mira quién habla Perdón Hombre, ya puedes volar Llegarán más rápido Eh, no me digas que Que Robert recicó bien el resto ¿Eh? ¿Por qué solo quedó un pedazo de carne? Lo sabía Lo sabía Eh, no me digas Delicioso Dejé un poco para ti Prúbalo No, gracias Oh my god Ah, es verdad Los stats de macarona Bueno, sube bastante la vida Y eso, a ver Un nido Acarona, te quiero Aunque tampoco se queda mucha falta Pero, bueno, por aquí Venimos a seguir Supongo que tenemos que poder Este episodio Posiblemente Queda un poco más largo Porque posiblemente Llega al final El final bueno En realidad Voy a pasar por ustedes La del otro día Me apetecía Subir de nivel Y tal Pero Ahora no Y realmente No tengo que equiparlas Ya Más aún Con macarona Ahí En estado Super power Supongo que Lugares como estos Son los que han sido Acortados Y supongo que Cortaré yo el camino Si queda demasiado largo El episodio Ah, ya llegamos aquí No, pero supongo que Es por aquí Por cierto Después de arriba Por si acaso había algo Y no sé que me gustó No había nada Es que a medida Que pasaba de zona En el medio del mar Se iba haciendo cada vez Más bajito Uy, Rieta Siempre me recordarás A una sirena No sé si tiene algo Que ver con una sirena Pero siempre que veo Rieta Pienso en sirena O Vaya Nos volvemos a ver Ah Hey ¿La conoces? Sí La vi antes en la playa ¿Por qué nunca nos dices Las cosas importantes? Y te voy a decir No, es que me conté Con una tía Que al contrario Del resto de nosotros Tiene la piel No tiene la piel blanca En la playa Bueno, sí Peleamos ¿Qué? Pero ¿Quién es tú? No me recuerdan Las empujadas de la colina Antes en el bosque ¿Qué? ¿Eh? Pues mi y mal Fueron inútiles al parecer Oh, bueno No tengo tiempo Para preocuparme de ustedes ¿No vas a mandar Otro Bicho? Bueno, sí Bueno, rápido Si pueden Vas a morir tú Tía Que Estamos siendo realmente Menospreciadas ¿No? Mucho Mucho Y luego va Y en la nueva versión Le pasan el nivel A los buses No, no entiendo Eso parece Sí Vamos Bien Aunque vela un peli Y consigue una magia nueva Y entratelú Y produce algo increíble Pero Ah, creo que fue Plegaria 3 Ya da igual Y mira Y Margarona mete Consola en la cara Hace ciento y pico Es un balacen A ver En serio Vos matate Y hay muchos demonios Y hay muchos demonios Llama alrededor ¿Serán bien las cosas por ahí? Quién sabe Nerviosa Vamos rápido ¿Cómo que es que Cuando son partes Como una Un camino Como que puede haber Varios caminos Y tal Enrevesados Al estilo De arrepentir Normal ¿Qué tiene sentido? También molestia que sean largos Pero cosas como estas Que son una línea recta De playa Rayos ¿Podrían dejar de meterse En mi camino? Ah, el tonto ángel jefe ¿Por fin te levantas? ¿Estás bien? ¿Budas? Sí Hey, uñas largas Te tengo esta vez Rayos Qué molestia Mi hermano está adelante Debo presumarme Brother intensifers Yes, lo entiendo Ahora No te entrepidas Te están ignorando un poquito Rieta Pero bueno Último que es aquí ¿Qué es esto? ¿Qué rayos es esto? Es la obra Es la meridla de Robert Santo cielo ¿Qué está pasando? Auto Y ya está Vale, pues no voy a pelear Con estos tíos No podemos entrar en ninguno No, supongo que tenemos que pelear contra el perro Ah, ¿debe pelear contra este? Es que mirad Ellos hacen unos 70 Bueno, bueno, no A ver, que eso era un crítico Pero 130 ¿Qué es lo que está pasando? No hay Escucha un vídeo Ha venido de la escuela Cierto Vamos a revisar Supongo que ahora podremos entrar Sí ¿Serán los profesores? Supongo que más bien los alumnos Porque los profesores Tienen pita de saber pelear ¿Pero dónde es? ¿Dónde está la flechita Que me indica dónde es? No necesito Vale Pero está llena de Ninguno viene a atacarnos Aunque no hay que Es que son tontos Si no Ni siquiera nos atacan Cuando no hayamos disfraz Pues imaginaos O al disfraz menos Que tengamos pelo Colores de pelo De protagonista Tío, ¿pero dónde están? Ah, en la única puerta Que no tiene fuego O el fuego así, ¿verdad? Sí Están todos los alumnos aquí Tranquilos Nos salvaremos Ay, pobre Bueno, no, seguro Que así apaga el fuego Ok Aquí tampoco es El agarrillo entonces Pero podrías escapar, ¿eh? Gente, es súper fácil ¿Qué de aquí? No entiendo ¿Qué tengo que hacer? Vale Es aquí Coge eso Y osa Aunque nunca Luego realmente nos gusta No te acerques Ah, no Vale, gasolones No te acerques Aléjate tú Ah Ya Hay que salvarlas Yuu Comida Cosas como esta Las voy a cortar Porque Au No te acerques Vamos a hacer una 사람들이 Sin ¿Están bien? Sí, gracias. ¿Qué has contado? ¿Dónde está la profesora? No sé. Estos chicos se lo aparecen en lo pronto. Esto fue muy rápido. La situación es peor de lo que me imaginaba. Y espero que todos estén bien. Volvemos afuera. Muy bien, chicas. Que es muy fácil. Ir a la playa. Hay una parte en la que no hay ningún bicho. Lo único que te pueden hacer en ello es bloquearte el camino. Es molesto, pero no letal. ¿Ya? Ah, vale. ¡Ah! ¡Ahí otra vez! What? What? Uh, esto es como lo de los bumbum, se mueve a enojar, eh? Aunque no dan tantas veces Ah! Ah! Oh! Taverry Tranquila, tranquilízate Aunque si te lo puedes comer todo Pues bien, mientras no te de dolor de barriga Estamos readas! Frau, estamos readas! No es como si no supiéramos volar Y podamos subir Más rápido que ellos Hacer una cosa rápida de vivir, no Deja de gritar, puedo verlo, es tan molesta Y ahora te enojas conmigo El mundo es muy cruel con Joseph, ahí Estos son demasiados Ah, pero se nota que Somos las protagonistas, porque han venido todos Solo por nosotras Ah, es nuestro fin, estamos muertas Ah, estúpida, estúpida, wow Esto para hacerle bullying y mal No se están nerviosas pequeñas de diluchas ¿Ah? ¿La lucha? Tu madre Oh! Profesores ¿Están bien? ¿Profesor? Oh! Ah! Nuestros profesores están vivos Yo debería seguir eso ¿Se lo crean todos? Wow! Como mola la imagen Me encanta el diseño de los profesores Son pajaritos Ni siquiera ya sé lo que está pasando Digo con una sonrisa en la cara Pero sé que estos chicos son nuestros enemigos Estoy muy consciente de ello Por supuesto Me encantan Ay, Mogeco Los profesores son muy fuertes Naturalmente Por ahora Me alegro mucho de que todas estén bien Si es así, ¿por qué no vais todas a por Ibis? Y ya está ¿En dónde rayos estaban? Bueno, eso sería una larga, larga historia, la verdad ¿Dónde están Diali y Chelan? Espero que estén bien Mmm Ah, cierto ¿Qué pasó con Gloria y los gatos Luego de que volaron por aquí? Oh, las vi volando directo al castillo Hemos estado ocupados por aquí Así que no sé nada más Ya veo ¿Dónde está mi hermana? La aldea es un caos también ¿Eh? Hostia No, los profesores al rescate Hey, ¿dónde está mi hermana? ¿Raspel? No No, aún no la he visto ¿Por qué estás tan preocupado por tu hermana? Ahora Aún hemos terminado de asegurarle a algunas personas No había muy lejos Nos vemos ¡Ah! ¡La aldea! ¡Mi casa! ¡Mi casa! Esto es horrible ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Yosaf! ¿Qué? ¡Rayos! ¡Qué sorpresa! ¡Cobarde! ¿Cuántos cobardes hay por aquí, eh? ¡Mordemos, mordemos, mordemos! ¡Oh! ¡Pero líbrate de él! ¡Te has librado de miles de ellos como antes! ¡Yosaf! ¡Quédate conmigo! ¡Aléjate de ella! ¡Yom! 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 ¡Yosaf! ¿Dónde estás, hermana? ¡Uf! Sí que estás preocupada por tu hermana, eh? ¡Raperriotas! ¡No! ¡Así que ahora soy Macarena! Ok No, no se lo pariría Yo me pregunto a la tienda ¿Se puede ir a la tienda ahora? Si consigo subir Creo que no me dejan subir No, pues voy a ir a casa de la barria A ver qué pasa Aquí está el siguiente final malo, por cierto El último final malo Aléjense De mi hermana mayor Si que quieres a tu hermano Eso mola Atrás Creo que es la primera vez que realmente está enfadada Dios Si hice esto es el siguiente final malo Así que Robbery Robbery Este imagen la he visto cuando estaba usando referencias para el dibujo de Robbery Me gusta que salgan cosas del pelo o ala Lo que sea que tenga Robbery ¡Robbery! Tranquilízate, tu hermana está bien Por favor, tranquilízate A ver si vas a acabar matándola también O a saber qué puedes acabar haciendo Robbery ¿Maca? ¿Rona? ¿Estás bien, Robbery? ¿Qué pasa? Gracias al cielo No me asustes así, Robbery No sé a qué te refieres Pero... Perdón Estás bien Está bien Y esta es la hermana Oh Oh, hermana Oh Raspell ¿Estás bien? Oh, Macarona Bien ¿A qué te refieres? Quiero decir Estás herida o algo Los bichos que están atacando aquí A que estaba durmiendo Lo sabía De tal palo de la astilla Solo estaba tomando Solo estaba tomando una siesta ¿Qué? No me preocupes así ¿Eh? ¿Pero qué pasa? Hey ¿Qué diablo le pasa a esta agitación? Tío, sí que tienes el sueño profundo Raspell ¿Cuánto tiempo has estado durmiendo? Ay, yo No lo sé Robbery normalmente me despierta Oh, sí Mi hermana puede dormir para siempre Si no la es cierto Vaya Entonces Esperen ¿Qué sucedió? Oh, vaya Ya veo Sí Todos están refugiándose Cerca a la escuela Ya veo Entonces Supongo que Debería ir ahí también Sí Mi hermana es muy débil Oh Puedo ser muy fuerte Si lo intento No No me sorprendería Que Que eso fuera verdad Sí Puedo quedarte dormida Mientras la aldea está siendo destruida Hombre Pero Se la arregló de alguna forma Para sobrevivir estando dormida Eso es un punto a su favor Hola gente ¿Ya se libraron de ese Mierdocillo Musiélago Que no debería haberles costado nada? Oigan ¿Están bien? ¿What? Hombre Eso dolió Creí que era mi fin ¿Qué rayos? ¿A quién se ha comido ahora? ¿Eh? Ah Estamos por aquí El cuarto está comiendo de sangre Probablemente eso sea culpa de Rawe Reiki Yes Me ayudarás a limpiarlo O eso espero Eh ¿No te importa? No No tu vida es más importante que limpiar Como sea Vamos Es peligroso aquí Voy a guardar entonces en otra ¿O te hiciste carne Y el señor un murciélago? Ah Esto está en inglés Algunos están en inglés Habrá que decírselo A ver ¿Qué conseguimos con eso? No Me acuerdo con la carne A lo mejor debería Esperantaros Cambiar de dieta Fíjate tú ¿Quiénes están aquí? Ah Hombre Esto es malo Jodidamente malo Rieta está súper enojada Ah ¿Qué hacemos? Ni me preguntes Coco ¿Ustedes? Ahora sí Vamos a parterar el tercero Pero bien Ah Hablando de cosas malas Oye Poema aún tiene muchas características ¿Sabes? Sí Yo también Son oribles aún no han matado a su diablo ¿Eh? ¿El viejo? ¿Qué quiere decir? ¿Matar? Y por su culpa las cosas se pusieron mal ¿Qué? Dijiste Sin peda Pele Oh Corre ¿Serán cobardes? No se han recuperado de sus heridas parece Hora de perseguirlos Son tan tercos Terminemos con ellos la próxima vez ¿Eso fue bien? Masacre Sí Masacre Sangre Muertos En serio los mataremos ¿La tienda estaba por aquí? Está aquí Podemos entrar Oh Dios Está muerto Uy Un item Es más importante para mí No puede ser ¿Por qué? ¿Por qué tuviste que venir? Michael Michael no Pobre Michael ¿Por qué tiene que haber conflictos? Ah Está bien No necesito comprar Me encanta Mi compañero Amigo Novio Pareja Hermano Hijo Yo qué sé Mi compañero de tienda Ha muerto Pero creo que vender Comprar Muy bien Aún se hace falta dinero Y no podemos coger El teletransporte El teletransporte No hay teletransporte Mierda Me voy a curar Para recuperar Magia y carne Pero sin modo que ahora Nos enfrentaremos con Con aquellos dos A ver si nos enfrentamos A la vez o qué Rieta Rieta Ya están aquí Eso no importa ahora Rieta Bueno ¿Qué pasa con Rieta? ¿Están andando por teléfono o algo? No sé Las cosas son confusas Por ahí también Los encontré Muy bien Gracias por agarrarme Nomás Ya ¿Están molestas? Prepárense 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 No dejaremos que se salgan Con la suya Me encanta Porque es que Todas están Sobre todo Robert Y Y Y yo se faré En modo matar Y luego va Macarona y toda cuca Como si fuera una batalla Oh la musiquilla Me mola Tendremos que Eso parece Venga Os voy a pegar el culo Por última vez ¿Y sabes cómo? Con auto Y ya está Bueno Él aguanta un poco más Pero Lo voy a vencer A veces Ahora sí Y encima un crítico Joder Lo siento por la música épica Pero es que no sois épicos Joder Estamos acabados Montoncita de carne Montoncita de carne Joder Con estas No se andan con chiquitas Yo pensé que al menos Iba a saber No sobrevivir o algo Pero En fin Ya sabemos que no hay que Molestar a estas tías Vale No podemos entrar Así que Cucal ¿Estás bien? Oh Dios Más sangre Por Dios Pobrecillos estos dos Que han acabado He hecho mierda No sé muy bien por qué Porque se supone Que ellos deberían ser Más fuertes que nosotros Pero ¿Gloras? ¿Y Judas? Qué mal Hice lo mejor Pero no lo que se siente Me siento muerta ahora Señorita Glora ¿Qué pasó? Peleamos Con la tipa de las uñas Largotas Pero dos personas heridas No pudieron Al menos pudimos Hacer un poco de daño Oh Muy pobrecito ¡Judas! Entonces Es tu culpa Por ser tan imprudente Ante el jefe ¡Wow! 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 Por favor No hablen de verdad Ustedes Escapen a un lugar seguro Seguro que no querrán Acabar con nosotros No acabaremos con uno Como vosotros Porque somos mejores Que vosotros Lo lamento decirlo Pero es verdad Es cierto ¿Dónde está el viejo? Más adelante Tratamos de seguir Los perfumes detenidos Y ahora ¿Eh? Escuchen No se atrevan a ir Nunca podrán No hables Que vas a escupir Más sangre ¡Judas! No te sobreesfuercas Y tú tampoco tía ¡Joder! Pobres ángeles ¿Pero no puedes usar Una magia curativa o algo? ¡No! ¡Wow! ¿Qué utilices eso? Lo sé Desmayero ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Ahora qué? Lo dejamos ahí Y ya está Pues silente ¿Dónde tenemos que ir? ¿En serio? Es verdad Si no lo hacemos Quizás sea demasiado tarde Supongo que tienes razón Pobrecitos Pues ¿Preparados? Supongo que esta ya será La batalla final Si perdemos el final normal Si ganamos el final verdadero Odio ¿Qué? ¿Qué es este agujero? ¿Un agujero? ¿Quieres meter un palo? No sé bien ¿Qué significa eso? La verdad ¿El viejo estará Más adelante? Me pregunto Si estaremos bien Que sí Que Estamos Muy bien de nivel Lo manejaremos ¿Manejar? Bueno Cualquier cosa que pase ¿Eh? ¿Cierto? ¿Vamos? Claro Sí Bien Somos las protas Nadie puede pararnos Me gusta como Es la misma melodía Pero cambiada Dependiendo del momento ¿Dónde estamos? Ni idea El lago del final Uhhh Vamos a probar El final Tipi 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 No hay miedo No hay miedo Pero hay terremotos Uhhh ¿Qué rayos? Sí Esos eran Los terremotos Los que estaban Y otros peleando Ahora pelearemos Con Contra Rieta Antes de enfrentarnos A Al resto Digo A Iblis Porque supongo Que él será El boss final A no ser que sea Kugalba A lo mejor Que está Yo que sé ¿Cómo ¿Cómo decirlo? ¿Controlado? Algo así Otro terremoto Este episodio Va a quedar Bastante largo Quizás A lo mejor Llegue a Más de una hora Sería el primer Vídeo Que subo De Más de una hora Me pregunto Si la gente De verdad Querrá ver Un vídeo De Más de una hora Yo lo vería Los he visto Más bien Pero intentaré Acortar Lo más Posible Este camino Supongo que no Porque es como Supongo que el camino Final No Aún queda más Supongo que hasta que no Salga un bokeco Aquí Y prácticamente No he comprado Nada Creo que no he comprado Nada En todo el juego Ajá Ajá Esos ángeles Creo que Me dieron un poco Me sorprende La cantidad De golpes Que soportaron ¿Y bien? ¿Y bien qué? ¿Cómo lo hicieron? Si no han superado Mis expectativas Eso seguro Bueno Que lo leamos Seguir sorprendiéndote Ah Eso dicen Y el señor Estará furioso Joder Otro bicho Pero pelea tú No puedo hacer Mucha hora Así que moran Por mí esta vez ¿De acuerdo? Tía Vamos a vencer A ese bicho Y No dejaremos Que nos vuelvas A detener Vamos Naturalmente Sí Ya Lo tenemos De una vez Uh Mola Estamos usando Ataques de menores Con auto Ve Concibimos el ataque Último De roberre Viejo, espero que estés bien A lo mejor si cuando peleemos contra Rieta Conseguimos que suban de nivel las otras Y lo enseño Observar las flores más hermosas Contra todos Eso no se grabó muy bien, lo siento ¿Qué será ese sonido? Vale, supongo que será por aquí Al final le subieron el nivel pelando contra esto Y ya todas han llegado a nivel 30 Menos Robbery que subió el 31 Y tienen sus ataques especiales Supongo que los intentaré mostrar Contra la... Contra Rieta El boss final El otro supongo que será un... Una tienda, ¿no? Sí, pero no hace falta nada Lo siento En serio ¿Y quieren...? Teniendo tantas cosas Tantos poderes Tantos ataques Tantas cosas que recoge Y nunca usa Ni siquiera tienes que comprar de verdad ¿Por qué no hizo más difíciles los voces En vez de más fáciles? Vaya, vaya Que se la subestime demasiado Ya verás ahora ¿Qué hacer? Pero yo... ¿No ya habrá terminado el señor Ibles? Ahora se ve que hayan problemas, ¿eh? ¿De qué estás hablando? Concéntrate, chica Estoy en desventaja Pero... Si se van a meter el camino El señor Ibles Sí, de acuerdo ¿Vas a matar aquí? Sí, como que me vas a poner Inténtalo Excelente Smash Y... Sí, todo Debo ser como el señor Ibles La vida Vale En la magia de Yoshi por final Es Yoshi por final La de... Un frog Yobu con el lado Venganza de clones Y presa realicente No sé si ya le pongo a verlas a todos Que no la mate esta Porfa Ah, bien Es mona Es realmente mona Y ya está Lo siento tanto Tantos señor Ibles Tengo una gana De dejarlo aquí Y... Subir un video con todos los finales Incluyendo el final verdadero Pero no lo voy a hacer Voy a hacer el final verdadero ahora ¡Gracias! ¡No! ¿Qué? La criptoma. ¿Qué? ¡Uh, sangre! No me gusta esto. ¿What? ¡Oh, Dios! Este brazo... ¿Tampoco sonríes, Robbery? ¿Puedo comerlo? ¡Robbery! ¡Lo sabía! ¡Robbery! ¡Tía! ¡Gracias! Vale, habré cortado todo el camino, menos lo del brazo y mente Lo único que habré perdido a lo mejor es algunos terremotos y alguna de las chicas haciendo un comentario, pero no es importante Para que el vídeo sea más corto y eso ¿Ese es el camino? ¡Solo hay uno! ¡Tal vez! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Hay alguien ahí! ¿Eh? ¡Oh! ¡Tienes razón! ¿Kukal? ¿Estás bien? ¡Oh, Dios! ¿Kukal? ¿Qué le haces yo, Kukal? ¡Maldito! ¡Oh! ¡Fío! Me tomaste bastante tiempo, ¿eh? ¡Viejo! ¡Oh! ¿Y qué de ustedes? ¡Viejo! ¡Viejo! ¡Señor Kukal! ¿Qué es esto? ¿Qué están haciendo las emocionosas aquí? Inútiles ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le hiciste? ¿Eh? ¿Qué le hice? Desgárralo un poco, supongo ¡Para! ¡Morirá! Bueno, sí, gracias por avisarme Lo mataré, por supuesto ¡Kukal, no! Espero que realmente no esté tan mal Que decir es el diablo Y es Kukal entre todos ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? ¿Acaso él te hizo algo? No No hay resentimientos aquí ¿Qué? ¿Qué? ¿Entonces por qué? Poder Lo mataré por su poder Eso es todo Eso es... Ridículo ¿Y para qué lo usarás? Eso es demasiado horrible No tengo la obligación de decirte eso No puedo No puedo dejarte hacerlo ¿Ustedes me pasan? ¿Eso es que pueden hacer algo? ¿Qué se me ocurre? ¿Qué se me ocurre? ¿Creo que esta primera batalla? Eh... No, no es... No es una verdadera batalla Sí, no es una verdadera batalla Pero será maldito ¡Nadie le puede hacer daño a Kukal! A mí me gusta tío A mí me gusta tío A mí me gusta tío Al menos lo sé con él Sí, yaa Ahora me pregunto ¿Qué pasará para que le podamos hacer daño a Kukal? ¿O eh tío? ¿Qué aburrido? ¡Oh tío! Adiós chicas ¡Ah! ¡Uf! ¡Au! ¡Oh! Y ella sonríe ¡Ah! Tenía esperanzas Ya que han vencido al resto de ellos Pero las mocosas son solo mocosas ¡Uf! ¡Oh! Le ha quitado las heridas al momento Ese sonidito No No, no puedo perder aún ¡Oh! Así que hay personas entre ustedes que tienen coraje Tú, tú ¡Ah! ¡No le hagas daño a yo, Zafai! ¡Uf! ¡Uf! ¡No! ¡No! ¡Bájala! ¡Suéltala! ¡Déjame ir! ¿Ves? No puedes hacer nada ¡Uf! Una estúpida mocosa En un mundo estúpido De ángeles y demonios Me llena de ira ¡Cállate! ¡Arruinaste nuestro mundo! ¿Ah? Ya estaba arruinado Incluso antes de que llegara aquí ¿Qué estás diciendo? Todos se llevaban bien Y había tanta paz Hmm ¿Paz? Y ese mundo Construido gracias a Haciendo este sacrificio La mayoría de los mundos Están construidos así El pasado no importa Tanto Mientras haya paz ahora ¿Qué paz tan falsa es esa? Si hay paz verdadera No importa Cómo se llegó a ella Bueno, sí importa Pero Eso no quiere decir Que la paz de ahora No sea verdadera Yo no entiendo Lo que quiere decir Bah, las mocosas No lo entienden Pero ¿No lo saben? ¿Saber qué? Lo que pasó en este mundo Su pasado Bueno Escuché de ello Pero ¿Y qué? ¿Solo escuchaste? Entonces no sirvió de nada Tienes que verlo en persona ¿What? ¿Lo que haremos? ¿What? ¿Nos vas a demostrar algo? ¿Eh? ¿What? ¿Qué está pasando? ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Uh! O sea, imagínate La vez que he visto yo ¿Ah? ¿Qué fue? ¿Lo escuchaste? ¿No lo sacaras de tu cabeza? ¿O sí? ¿Las voces de odio y dolor? ¡Oh, pobre! Él destruyó este mundo una vez Tomó muchas vidas ¡Pero ahora es bueno! ¡No! Actúa como si fuera un buen chico Pero es igual que yo Ahora es un demonio fiel Y él tiene un poder importante ¿No es un desperticio Que un poder así Se pudra en un lugar como este? Así que yo No seas ridículo ¡Ay, muy bien! Plátale cara Él es diferente De chicos como tú Totalmente diferente ¿Ah? Completamente Completamente diferente Oye ¿Realmente puede decidir algo así Luego de haber visto eso? ¡Ish! Este mundo de verdad Está lleno de locos absurdos ¿No eres tú el absurdo? ¿Y qué hay de eso? ¿Estás diciendo que estás haciendo bien al robar su poder? Eso es tan estúpido Es completamente loco ¿Bien? ¿Y esto qué? Soy un diablo Soy malo O sea, tía Entiéndelo Puede que los dos sean diablos Pero tú eres el capesta ¿No se está hablando un poco atrevida? ¿Eh? Como sea Los chicos malos como tú Deberían empacar irse a casa Oh, no necesito decírmelo Lo haré Luego de matarlo, por supuesto No te dejaré Déjame ir Déjame ir ¿No es como si los demonios y diablos Tuvieran pegamento encima? ¿O sí? No lo sé Entonces intenté liberarte La verdad es que me gusta la cara que tiene el dibujo Se ve menos Cutre Déjame ir ¿Lo ves? No puedes hacer nada Oh, estúpido Estúpido Pero Oh ¿What? Mi ropa se está rompiendo Por favor Déjame ir Vale No es momento de preocuparse por algo así Por algo así, ¿ya ves? Aunque bueno Ah Dios Por favor Que no Que no pase como sal No Ay, yo saber No Bueno, ni a nadie Pero es que me da la impresión de que De que sé lo que va a pasar Sí, lo sabía ¿Eh? ¿Dónde estás tocando? Ah No No Toques Ah Dios Detente Detente Que da un pedazo de ¿Qué tal si jugamos un poco? No No Estuve sufriendo con sal ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Qué? Este chico es asqueroso ¿Qué? Detente Ah No 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 lo quiero Poros Viejo Ahora sale Lo sabía Venga Protegla La integridad De que yo saber Es suficiente ¿Eh? Sal me gusta más que tú ¿Eh? ¿Por qué estás? Es muy tarde Vamos Kukal Hostia ¿Eh? Oh ¿Qué es esto? ¿Tú? ¿Qué haces? ¿Eres un idiota? Uh Me gusta esta imagen Mucho ¿Crees que simplemente Te dejaría matarme Sin hacer nada? Imbécil Tú eres el que no puede hacer nada ¿Puedo guardar? Sí Vale Habré hecho algún corte Antes de la verdadera pelea Contra el señor Iblis Porque se me estaba haciendo Bastante largo ese capítulo Así que Lo que voy a hacer Es subir El capítulo Sin los finales El capítulo de finales Y luego el bonus Y ya está Es que Ya me maté una hora Y aún queda Lo que sea que sea el final Y a lo mejor No puedo guardar En el bonus Así que va a ser un rollo Así que bueno Y en el siguiente Terminaremos Bueno nada Terminaremos El juego Con todos los finales Así que La verdad es que Está todo muy interesante Yo había visto La parte del final Verdadero Porque él lo estaba grabando Hasta cierto punto Pero Pero bueno Espero que os haya gustado Este episodio Y que estéis tan emocionados Porque estemos a punto De terminar esta serie Que me ha gustado un montón Así que Muchas gracias por ver Espero que os haya gustado No olviden dejar un comentario O suscribirse Y seguir sirviendo la serie Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!